El Espíritu Santo Si por mi causa el débil tropezó Sin tus pistadas caminar no quiste Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucho Dios mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Reserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Si no hay fútil mi palabra ha sido Si el que sufrió en su dolor dejé No me condenes tú por mi pecado Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucho Dios mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Reserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Si fui motivo de dolor Si fui motivo de dolor O Cristo Si por mi causa el débil tropezó Sin tus pistadas caminar no quise Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios perdón te ruego mi Señor y Dios, perdón te ruego mi Señor y Dios.